Para los que viven debajo de una piedra, el día de ayer se hizo viral un video donde un empleado de bimbo fue exhibido robándole a un viejito. Fuentes cercanas me informaron que por suerte no era la tienda del señor de la tienda. Después de ese video, más trabajadores de bimbo se dejaron venir como gordas en tobogán, incluso ya podría ser un top 5 de empleados de bimbo más rateros y más mórbidos de la gran urbe. Pero no se preocupen, esta persona ya fue despedida y entregada a las autoridades, aunque después fue liberado porque el delito no era mayor. Vaya forma de echar a perder tu vida solo por chingarte unos chocoroles, yo solo quiero decirle al señor de la tienda que se ponga chingón, para que no le roben o que en su próximo video suba un cámara oculta exhibiendo empleados de bimbo. Idea millonaria, no me agradezcan. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima.